Político Panquero Pacta con el diablo Esta era de la contradicción Inmigrante Ilegal Inteligencia militar Político Que zurra con cruces al Cristiano Bacuchu Agotoistu Soldado Peste aldera Pacta con Panquero Diablugas Contra San Arenaro Inmigrante Ilegal Inteligencia militar Ley al Composición Armada No entiendo nada El Político Bien Mienten con Más cuidado Cristiano Reza un pelín Más bajo Soldado Apunta pa otro lado Banquero Pacta con el diablo Esta era de la contradicción Inmigrante ilegal, inteligencia militar, leal oposición, ejército humanitario, ¡necesito un cambio! Gracias.